Estas palabras que dice mi corazón Quiero que tú sepas que te quiero Quiero que tú sepas que eres tu que me deseo Tú mi amor, tú mi amor, tú mi amor Eres tú la dueña de este don de corazón Eres tú la dueña de mis besos Es mi deseo, eres tú mi tentación Tú mi amor, tú mi amor, tú mi amor Quiero veré, toda la vida te quiero ver Que no te vayas, no sabes qué hacer Eres el ángel que guía mi ser Eres todo mi universo Mi complemento perfecto Te daré todo mi cuerpo, mis besos, mi vida y mi corazón Quiero veré, toda la vida te quiero ver Que no te vayas, no sabes qué hacer Eres el ángel que guía mi ser Eres todo mi universo Con plena tu perfecto Te daré todo mi cuerpo, mis besos, mi vida y mi corazón Te daré todo mi cuerpo, mis besos, mi vida y mi corazón Que no te vayas, no sabes qué hacer